Yo pretendo una justicia muy cercana a los problemas de la gente. Para eso estamos hablando de un servicio de justicia comprometido con los valores fundamentales de la persona, de la República, de la democracia y de la Constitución. A mí me interesa trabajar por un servicio de justicia conformado por jueces muy comprometidos con esta problemática. O sea, yo creo una justicia cercana a los problemas de la gente. Jueces honestos, trabajadores, poco excepcionistas y que cumplan con ese servicio de justicia que la sociedad está reclamando. La segunda cuestión es la independencia del Poder Judicial. Nosotros no vamos a acompañar mayorías absolutas ni la manipulación en la elección y el juzgamiento de los jueces. Nosotros vamos con un criterio de libertad, con un criterio de independencia real del Poder Judicial. Nosotros vamos a defender a los jueces independientes porque creemos que es un valor de la democracia, de la República, de la Constitución. Y si un juez es independiente, tiene la libertad de criterio para juzgar a quien corresponda hasta donde corresponda. También es cierto, como dije antes, que la sociedad tiene todo el derecho de reclamarle a los jueces que trabajen. Que trabajen, que estén comprometidos porque tienen el alto honor de ser jueces de la Nación. Y la tercera cuestión central está referida a los abogados. Yo vengo reclamando hace mucho tiempo que los abogados no tenemos la representación que nos merecemos en el Consejo de la Magistratura. Los abogados tenemos un solo representante por el interior, no hay minorías. Yo quiero tres abogados del interior en el Consejo de la Magistratura, dos por la mayoría, uno por la minoría, que sea representativo. Sin minoría, sin voces plurales, no hay democracia. Nosotros tenemos que tener esa representación. Y además quiero la igualdad de oportunidades para los abogados, para el acceso a la justicia. En los últimos cuatro años, las ternas que se elevaron solamente el 11% son de abogados en ejercicio de la profesión. Yo quiero que los abogados estemos en igualdad de condiciones en el Consejo de la Magistratura para acceder a la justicia federal.